En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Sí, muy buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. A cada uno de los pobladores del Táchira y de las zonas cercanas que nos pueden escuchar. Incluso también por nuestra página web, radionatividattv.com. Un saludo a todos, feliz tarde. Estamos agradecidos por su sintonía y por este día tan lleno de bendiciones. Estamos aquí para compartir un poco con ustedes, los seminaristas Ángel Palomino. Y Juan José Pérez. Aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos este programa Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo. Un espacio pues hecho para cada uno de ustedes, jóvenes, adultos, personas de edad ya con una buena trayectoria. Tenemos un cronograma bastante bonito, bastante informativo, en el cual vamos a dar múltiples pautas. Como todos los viernes, Configurando Pastores es un acercarse al seminario por medio de la radio a todos, a cada uno de los que nos oyen a través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad. Los temas a exponer para el día de hoy son los siguientes. En un primer momento, datos curiosos e historia en cuanto al mes de septiembre, en su calendario litúrgico. Lo que vamos a ir celebrando a nivel universal en la iglesia y también a nivel particular en la diócesis de San Cristóbal. En una siguiente parte tenemos una pequeña explicación de algunos de los numerales de la Carta Apostólica del Papa de Siderio de Sideravi, que ha sido publicada hace poco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Para finalizar luego, con un poco de información, resumen informativo en cuanto a las misiones que se han realizado de parte del Seminario Dioses Sano, a varios puntos de misión como la diócesis de Guanare, la diócesis de San Cristóbal, la diócesis de Tibú, Colombia y el vicariato apostólico del Caroní. Claro que sí, ya hemos concluido estas misiones, pero queremos también comentarles un poco sobre eso, sobre cómo ha sido la experiencia, qué tal ha sido la recepción de la gente, qué hemos dejado allí. Entonces queremos compartir cada uno de ustedes estos puntos, de los cuales esperamos con gran alegría que los reciban. Y bueno, esperamos que nos sigan sintonizando y tienen también nuestros números de teléfono a través del 0424 704 1430. 0424 704 1430. Bueno, ¿qué tal? Hicimos un corte comercial y ya regresamos con mucho más de su programa Los Viernes, configurando pastores al estilo de Cristo. ¡Ey! ¡Oye! ¿Para dónde vas? ¿Estás perdido? Espera un momento, porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Configurando pastores. Continuamos nuestro programa configurando pastores al estilo de Jesucristo, dando ya paso a este segundo espacio, en el cual hablaremos sobre nuestro mes, sobre este mes que estamos dando inicio, desde ya el día de ayer, el día de ayer ya, hoy 2 de septiembre, viernes 2 de septiembre, vamos a hablar un poquito sobre este mes. ¿Este mes sobre qué consta? Es un mes con un tema en especial. El mes de septiembre, la Iglesia Católica lo dedica al mes de la Biblia de las Sagradas Escrituras. Lo hemos venido trabajando desde hace poco tiempo, la Iglesia le ha dado más auge, podemos decirlo así, desde hace poco tiempo. E invita a todos los fieles cristianos y nos cristianos también a profundizar en la lectura, pero también en la reflexión de la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios. Sí, cada uno de nosotros pues siempre carga consigo una de las Sagradas Escrituras, siempre carga por ahí una Biblia, por allí está, cuando lo preguntan, cuando nosotros los seminaristas estamos visitando casa a casa, no sé, ¿será que puede permitir la Biblia? Y muchos dicen, no, está por allá, o si no la tienen siempre abierta en un solo lugar. Agarren la Biblia, tomen la Sagrada Escritura y descubran un poco de la Palabra de Dios. Y es muy importante porque por ella misma se nos revela Jesús innovando su mensaje de amor, el mismo Evangelio, donde nos revela a Dios, Dios que es amor. Y no son páginas vacías, no son solamente texto muerto, tinta muerta en papel, sino que es palabra viva que con la reflexión constante y con la apertura de corazón permite que Dios también viva en nosotros y nos permite cada día configurándonos a Cristo, que también es el título de nuestro programa de todos los viernes. Exactamente. Ahora, también un poquito escudriñando, ¿por qué es el mes de la Biblia? Bueno, esto remonta porque tenemos un santo durante este mes, que es el que le tenemos dedicada una gran importancia a lo que ha sido tomar las Sagradas Escrituras, que es San Jerónimo. Lo celebramos el día 30 de septiembre, después vamos a hablar un poco sobre el calendario litúrico para este mes. Y entonces todo se debe especialmente a este santo que tenemos durante este mes, el cual se esmeró mucho y le dio tanta importancia a las Sagradas Escrituras que se encargó de la traducción de estas. Y es muy importante, Ángel, poner también al tanto a los radioescuchas de la importancia de San Jerónimo, como tú lo dices, por el año 1000, el Papa San Damaso I le pide a San Jerónimo que traduzca del griego, del hebreo y del arameo los textos originales de la Sagrada Escritura para que todos pudieran acceder a ellos en la lengua del momento, en el latín. Y San Jerónimo las toma y las va traduciendo una por una, una por una de cada uno de los libros y además hace el compendio, lo que hoy conocemos como Biblia, ya que antes de esto había varios textos, no todos canónicos, algunos que se infiltraban por allí, por diversas corrientes, pero que luego se llegan a compendiar lo que se llama, o lo que llamamos la Biblia Vulgata, la Biblia del pueblo, que luego ya va a estar, y gracias a esta labor de la iglesia, el Papa San Damaso I y luego San Jerónimo, van a poner la Palabra de Dios al alcance de todos los hogares. Exactamente, ya ahí se van compendiando y llegamos a los libros que tenemos hoy en día, ya todos esos libros que componen lo que es la historia de la salvación como tal, ya se saben cuáles, ahí se muestran cuáles son los inspirados por el Espíritu Santo, los que fueron inspirados por Dios para que los escribieran, y cuáles fueron que no. También hay otros textos aparte, pero esos ya fueron los que fueron descartados, que son unos textos muy bonitos, que los cuales no son fe de la iglesia, no son dogma, pero las cuales también pueden uno conseguir muchas cosas. Muy bien, entonces durante este mes de la Biblia tenemos también un cronograma, tenemos unas cosas en nuestro calendario litúrgico para las celebraciones, para cada uno de nosotros, para informarnos. Entonces este mes de septiembre va a consistir desde el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario hasta el domingo vigésimo quinto. Y es muy importante también destacar a todos los hogares cristianos que nos oyen de que el calendario litúrgico es el calendario muy parecido al calendario que tenemos en nuestras casas. Por cierto, también hemos comprado muchos calendarios que lo indican, que por mucho tiempo lo ha vendido la librería San Pablo, que es el calendario en el que la iglesia celebra los misterios de la vida de Jesucristo. Ahí va marcando uno a uno cada uno de los distintos tiempos litúrgicos que nos hacen celebrar y recordar lo que Jesucristo vivió aquí en la Tierra. A uno a dos de eso también las festividades importantes para la iglesia ya posterior, como son los santos, las advocaciones de la Virgen María y diversas festividades como dedicaciones de iglesias que son importantes para la vida del cristiano y del creyente. Exactamente, y cada uno de estos tiempos litúrgicos la iglesia los da para también llamar a un estilo de conversión, a un estilo de dinamismo que tiene que tener el cristiano. Y dentro de estos tiempos litúrgicos son importantes nombrarlos, son solamente cinco tiempos litúrgicos. El Adviento, que celebraremos por el mes de noviembre, la tan esperada Navidad que a todos nos gusta, que es para el tiempo de diciembre, el tiempo de cuaresma, 40 días preparatorio a la Semana Mayor para luego llegar a la Pascua, la Pascua de Resurrección, y finalmente también el tiempo ordinario que está distribuido no en un momento específico, sino a lo largo del año. Y ya estamos, como dice Ángel, en el tiempo ordinario, que vamos a comenzar con el domingo vigésimo tercero. Sí, vamos a constar durante este mes, vamos a estar desde el domingo vigésimo... Bueno, ahorita estamos en el vigésimo segundo, pero ya a partir de este domingo vigésimo tercero. Y concluye con el domingo vigésimo quinto. Vamos a tener tres domingos litúrgicos para este mes. Entonces, hablando un poco ya de esto, ahora vamos con el santoral de lo que consta de este mes. ¿Cuáles santos o cuáles fiestas o memorias se tienen para este mes? Ya para el día de mañana se conmemora a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Es una memoria obligatoria. Tenemos el 8 de septiembre, también cumpleaños de mi madre. Este es el día de la natividad de la Santísima Virgen María, una fiesta. También el día de la Virgen del Valle. También San Juan Cristóstomo para el 13 de septiembre, una memoria obligatoria. Tenemos el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz. Muy importante. Exactamente. Tenemos para el 15 de septiembre Nuestra Señora de los Dolores, una memoria obligatoria. Tenemos el 16 a San Cornelio, Papa y San Cipriano Obispo, mártires. Tenemos el 20 a San Andrés Quintagón y compañeros mártires, una memoria obligatoria. Tenemos el 21 de septiembre la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. El 23 de septiembre San Pío de Pietrelchina, presbítero, memoria obligatoria. También tenemos el 27 a San Vicente Paul, presbítero. Tenemos el 29 a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, una fiesta. Tenemos ya el 30 de septiembre para culminar a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia, el cual estábamos hablando hace poco. Yo creo que todos los hogares cristianos del Tachi de Venezuela dirán, pero te faltó una fiesta muy importante, Ángel, te faltó una fiesta muy importante que todos comparamos el 11 de septiembre, que es el día, nada más y nada menos, solemnidad para Venezuela, el día dedicado a la patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto, que también la celebramos a nivel nacional con gran alegría, también conociendo un trato curioso sobre ella, que es una de las tres únicas teofanías, manifestaciones de la Virgen, que han dejado algún vestigio. Está la Virgen de Coromoto aquí en Venezuela y está también la Virgen de Guadalupe, perdón, eran dos nada más, en México, que han dejado algún vestigio, algo tangible que las recuerda. Exactamente, una de las cosas que son únicas en el mundo y entonces tenemos que comprender la importancia de lo que es, lo que tiene la culturización en esa imagen, tiene unos datos increíblemente que uno dice, la Virgen se ha vuelto venezolana, la Virgen se ha vuelto una como nosotros. Para agarrar un poco de historia, les invitamos pues que conozcan un poco más a la Virgen de Coromoto y le encontremos un mayor amor a nuestra señora, a nuestra patrona. Muy bien, esto va a ser lo que es del itinerario para toda la iglesia y una parte para Venezuela. Ahora también queremos recordarles, el 27 de septiembre a nivel diosesano tenemos el Congreso del Centenario. Aquellos que quieran participar, ya este va a ser el quinto capítulo de nuestro Congreso del Centenario, de lo cual han dado exponencias impresionantes para conocer a nuestra iglesia local, para conocer a la iglesia universal incluso, conocer los diferentes aspectos, la historia, el impacto, la cultura, todo a raíz de nuestra iglesia diosesana. Y también como se ha empezado a dar la cuña durante este tiempo, los invitamos ya para el otro mes, el 12 de octubre, a las misas del Centenario de Nuestra Dios. Es decir, ya 100 años que la diócesis de San Cristóbal viene acompañando a la tierra tachirense. Y es muy importante estas dos festividades, el Centenario que desde el mes de enero ha venido preparando la reflexión interna de la diócesis de San Cristóbal en sus 100 años de camino. Y bueno, el 12 celebraremos juntos, 100 años caminando juntos en espíritu y verdad. Están todos invitados, va a ser en el Estadio de Campeones del 95 en Pueblo Nuevo. Están todos cordialmente invitados, bueno, a participar y a celebrar juntos que 100 años hemos vivido la fe de la iglesia aquí en el Táchira. Claro que sí. Bueno, estas son unas de las instrucciones para este mes. Esperamos que haya servido para información de cada uno de ustedes y compartir. Vamos con otro poco de música. Muchas gracias por seguir sintonizando a nuestra radio, Radio Natividad, nuestra radio del Táchira. Y seguimos con mucho más de su programa de los viernes, configurando pastores al estilo de Cristo. Este espacio que nos permitimos también desde el seminario compartir con todos los que escuchan la mejor emisora del Táchira, me atrevo a decir yo, Radio Natividad. Seguimos compartiendo con ustedes y según el itinerario que llevamos el día de hoy, vamos a compartir un poco lo que es la carta apostólica más reciente del Santo Padre, el Papa Francisco, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios de Siderio, de Sideravi. Y en este espacio nos permitimos también compartir algunos numerales y explicar un poco lo que el Papa quiere hablar en cuanto a lo que es la liturgia y a la formación que debemos tener todos, no solamente los sacerdotes, los seminaristas, sino todo el pueblo santo de Dios. Y en este momento vamos a compartir una sección nueva titulada Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Entonces, Ángel, coméntanos qué dice el numeral 24 que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, este numeral inicia de la siguiente manera. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque lo hables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a la subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda inferior, interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación que, en la última cena, llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Bueno, vamos a tocar un poco lo que dice el Papa Francisco. Y a veces aquí podemos tocar un poco lo que es la esencia en sí de la celebración cristiana, que como lo hemos dicho en los viernes anteriores no se reduce solamente a la eucaristía, a la misa dominical, sino que engloba varias acciones particulares de la iglesia. Y esto no puede quedarse solamente como en el aparato, como en lo bonito, como en el protocolo nada más, sino que debe ahondar también el misterio de la Pascua. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la Pascua? Y la Pascua es el paso del Señor, según la etimología, digámoslo así, de la palabra. Y es cuando Jesucristo consuma el sacrificio que viene haciendo por nosotros y se entrega en la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y esta es la esencia de Jesús que se entrega por nosotros y nos da la salvación. Y no puede quedarse como en una cosa así como dispersa, como que voy a la celebración solamente como por un protocolo. Sino más bien que se acoge la revelación del Dios que se encarna, se hace hombre, viene a nosotros e incluso, dice el Papa, quiere ser comido. Es decir, se nos da para que seamos uno en la eucaristía. No sé si tienes algo más que decir, Ángel, en este numeral, que es muy rico. Me encanta la palabra que utiliza al final en la pregunta. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Es fascinarnos, fascinarnos por lo que nos muestra la liturgia. Ese hecho pascual, todo lo que consta Jesucristo resucitado, que se entregó por nosotros anteriormente. Y pues gracias a eso, resucitó y nos dio nueva vida. ¿Cómo no fascinarnos por eso? Y es un amor impresionante, como lo dice ahí también. Es algo que pasó en la última cena, pero que se sigue renovando en las eucaristías de todos los días, el sacrificio de Cristo por cada uno. Dios que sale al encuentro de todos. Entonces vamos a continuar con estos numerales. Ahora en el numeral 25, Juan José, ¿qué nos comenta allí? El numeral 25 dice... Cuando digo asombro ante el misterio pascual, no me refiero en absoluto a lo que me parece se quiere expresar con la vaga expresión sentido del misterio. A veces, entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrica, el tala de hacerlo se dice eliminado de la celebración. El asombro del que hablo no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito aritmático, sino que es por el contrario de admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la pascua de Jesús, cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Sin embargo, sigue siendo cierto que la plenitud de la revelación tiene, en comparación con nuestra finitud humana, un exceso que nos trasciende y que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. Si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que no se perciba la alteridad de la presencia de Dios, incluso en la cercanía que la encarnación ha querido. Si la reforma hubiera eliminado ese sentido del misterio, más que en una acusación sería un mérito. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro y, cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. Qué bonitas estas últimas palabras. Durante todo este numeral, nos recalca en cómo nos asombramos ante la liturgia. Lo que estaba hablando anteriormente, estaba mostrando lo que es la importancia y la belleza de lo que es la liturgia. Ahora estaba hablando sobre el asombro que tenemos ante esa. Entonces, nos habla de que este asombro no es un asombro de quedarnos desorientados, de quedarnos estupefactos con lo que vemos, sino admirarnos y contemplar. Admirarnos y contemplar lo que está ocurriendo, admirarnos y contemplar lo que se nos muestra. Entonces, también ahí habla una parte un poco fuerte, pero a su vez que es la verdad. A su vez que es necesaria mostrarla. Preocuparnos porque ese asombro sea verdadero. ¿Cuándo lo sabremos que es verdadero? Cuando nos encontremos enfrente con el Señor. Ahí lo va especificando. Cuando llegue el tiempo final y nos encontremos al frente del Señor, nos daremos cuenta que nuestro asombro ante la liturgia fue verdadero si al contemplar al Señor ocurre lo mismo que en nuestra vida. Al momento de admirarnos y asombrarnos ante el misterio pascual, ante el misterio eucarístico, ante las diferentes cosas que se nos muestra en la liturgia. Al fascinarlos de las cosas que nos muestra la iglesia, de que nos muestra la liturgia, también es como si estuviéramos al frente de nuestro Señor. Y bien importante lo que dice el Papa, porque bueno, es la admiración de verdad, pero no es una admiración pasiva, podemos decirlo así, sino que es participativa. Vamos y participamos. No solamente vamos a misa, por decirlo en algún sentido, o por poner ejemplos, de que nos vamos y nos sentamos allá y ya. Solamente somos objetos pasivos. No participamos. Somos partícipes y colaboradores de lo que se está haciendo. Somos también celebrantes del misterio que estamos precisando, que estamos presenciando, y de que al fin y al cabo, también nos va a conceder, por ministerio de la iglesia, la gracia de Dios. Ángel, ¿qué podemos ahora decir con este último numeral de este apartado, el numeral 26? Este último numeral, que es muy corto, da unas palabras perfectas para concluir esta sección. El asombro es parte esencial de la acción litúrgica, porque es la actitud de quien sabe que está en la peculiaridad de los gestos simbólicos. Es la maravilla de quien experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino en contener y expresar en su concreción lo que significa. Ya hace una semana con el hermano Jefferson, hablábamos un poco del significado de símbolo, signo, incluso de las rubricas hablábamos la semana pasada, y el Papa en este momento quiere hablarnos del asombro, seguimos hablando del asombro, que es bastante interesante y necesario, que al fin y al cabo, como dice él, tiene que llevarnos a la actitud de quien se encuentra con la peculiaridad de los gestos. Y esto pasa mucho en las celebraciones litúricas, incluso los signos y los gestos hay que diferenciarlos y nos van a transmitir algo, van a significar algo, que al fin y al cabo es clave para nuestra fe, la imposición de las manos, cuando el sacerdote, el oíspo, el diácono, imparte la bendición y hace una cruz, cuando se extienden las manos, cuando se juntan las manos, cuando uno se rodilla, cuando uno se inclina, todo esto va a significar algo importante, y como lo dice él, no va a ser abstracto y aparte, sino que a su vez va a contener y a expresar una verdad, que es importante para la vida de la iglesia, porque no podemos seguir siendo, porque a veces lo hemos sido, y con esto no queremos caer en acusaciones o en críticas, en desconocedores de nuestra fe, y por tanto, muchas personas, muchas ideologías y muchas sectas, han intentado llegar a nosotros, y como que intentar manipular lo que verdaderamente significa, van tergiversando lo que verdaderamente significan las cosas, y bueno, nos llevan a los errores y a las confusiones, que ya no tienen que tener parte entre nosotros, porque como nos lo pide el Papa, pues nos estamos formando en varios ámbitos, especialmente en la liturgia de la iglesia. Muy bien, en un pequeño resumen, todo este texto nos invita a escudriñar y aprender el sentido que tiene todo lo que observamos en las actividades litúrgicas, al saber qué es lo que significa, y qué es lo que quiere transmitir toda la historia, y todo lo que quiere transmitir, esos símbolos, esos gestos, cada una de las cosas que hay allí, en la liturgia, en la celebración eucarística, al comprenderlo, al conocerlo, nos asombraremos, nos asombraremos de verdad. Para una próxima oportunidad, seguiremos hablando de lo que nos va diciendo esta carta apostólica, que es muy rica, muy sencilla, que si bien el Papa ya lo dice antes, y lo seguirá diciendo, no es una reflexión exhaustiva que pretende acotar todo el misterio de la liturgia, sino que más bien quiere ahondarnos en él, para que sigamos enriqueciendo, enriqueciendo, podríamos leyendo, también formándonos, pues hablaremos de la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, entonces ya luego tendremos que compartir un poco de eso, los numerales que trae, y lo que nos pide el Papa en cuanto a eso, entonces estamos pendientes para la próxima oportunidad, y le damos con una pregunta muy importante que aparece en el primer numeral, que es el numeral 27, cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica, esto y mucho más, pues lo seguiremos debatiendo en una próxima oportunidad, quedamos de ustedes, y esperamos que sigan leyéndolo en sus casas, compartiéndolo en familia, compartiendo también en las comunidades que les sale de base, en las formaciones que puedan tener, y bueno, a formarnos todos en la formación litúrgica del pueblo de Dios, vamos a un corte comercial, a un corte musical, y seguimos con mucho más de su programa de los viernes, Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Continuamos nuestro programa, Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo, quiero aprovechar para saludar a un compañero que nos está sintonizando, desde que empezamos, nuestro compañero Anthony Sánchez, seminarista de nuestro curso, de nuestra comunidad, que está compartiendo y escuchando cada una de las cosas que decimos. Y así como él, mucha gente nos escucha, Ángel, en todo el estado de Thatcher, y un poco más allá, yo aprovecho la oportunidad de saludar, también a la gente de mi localidad, del Valle, y también a la gente de las aldeas de La Popa, en la Rusia de San Pedro del Río, que siempre sintonizan, así como en otra parte ya del estado de Táchira, en la aldea Santa Clara en Seboruco, lugares que también hemos atendido pastoralmente, y bueno, también saludarles, siempre sintonizan. También quiero saludar a mi madre querida, la señora Irma Castellanos, que nos está escuchando desde temprano, estaba con la radio desde esta mañana, esperando para que... Esperando el momento. Sí. Bueno, continuamos nuestro espacio, ya este último espacio, esta última sección, para hablar sobre un acontecimiento que tuvo el mes anterior, el mes de agosto, las misiones del seminario, nuestras misiones 2022, cuyo lema era un lema demasiado hermoso, de sacado del Evangelio según San Juan, capítulo 17, que todos sean uno. o una frase de la cuadra intentamos llevar de la... agarrados de la mano, de la mejor manera, para ayudar y acercar a cada una de las localidades donde estuvimos. el seminario diócesano Santo Tomás de Aquino, perdón, estuvo presente en la diócesis de Guanare, en las misiones de José Forbén, también estuvo en la diócesis del Tibú, Colombia, en el Vicariato Apostólico del Caroní, que también estamos encargados de su evangelización, y por supuesto, y no podía faltar, en nuestra diócesis de San Cristóbal, también específicamente en las comunidades de Palmira, Toico, Toiquito, San Benito, y Patiecito, a los cuales también le mandamos un cordial saludo en el Señor. Claro que sí. Bueno, durante estas misiones estuvimos allá compartiendo a las diferentes localidades, ya hoy, 2 de septiembre, la mayoría hemos retornado, ya los de Tibú retornaron el día 28 de agosto, los de Guanare concluyeron las actividades dadas por José Forbén, las terminaron a mediados del mes, ya para el 25, 23 de agosto, retornaron. Nosotros volvimos a nuestros hogares el día de ayer, ya el día de ayer cada uno de nuestros compañeros fueron a sus hogares, a los sitios donde iban a pasar estos días para descansar. También nuestros hermanos de los que están en el vicariato apostólico de Caroní, los de cuarto año de teología, los que ya están culminando la etapa formativa del seminario, vienen dentro de poco en camino. Es un viaje bastante largo, eso es de alrededor de una semana, los encontrar, los, los, los reuniremos aquí, los encontraremos de nuevo a, eso de 5 y 9 de septiembre, estarán por aquí ir llegando a nuestra diócesis, a nuestra localidad tachirense. Y es bastante importante destacar ángel a la gente de aquí, la diócesis de San Cristóbal, lo lejos que también nos queda el vicariato, pero el compromiso evangelizador es el mismo. Ellos comentaban que para irse desde aquí, se iban desde aquí hasta Maiquetía, de Maiquetía a Santo Domingo, si no me equivoco, y de allí un viaje en carretera de 19 horas hasta Santa Elena de Guayrén, que va bastante lejos, sin embargo, las diócesis de San Cristóbal son sus sacerdotes, sus religiosos, religiosas, seminaristas y laicos comprometidos, están allá haciendo misión. Claro que sí, allá tenemos un buen número de sacerdotes, ahí también están compartiendo dos seminaristas, de los cuales ahorita queda uno, que es nuestro compañero Gilbert Sepúlveda. Del año de pastoral, está compartiendo allá. Sí, año pastoral preconfigurado, ha terminado los estudios de filosofía y ahora se encuentra ya colaborando en el vicariato apostólico del Caronín. Y todas estas informaciones en cuanto a la misión que hemos desarrollado durante el mes de agosto, pueden presenciarlas, oírlas con más precisión y con una alta calidad en información, en incluso entrevistas, en lo que es noticiero como tal, a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, de las diócesis de San Cristóbal, YouTube de las diócesis de San Cristóbal, y el Facebook de Seminario Santo Tomás de Aquino, Seminario STA. Allí nuestro compañero Carlos Peña, seminarista. Y la reportera Lorena Arraiz, están dando el resumen informativo, lo pueden conseguir así en el buscador de YouTube. Resumen informativo de la diócesis Misiones 2022. Y ahí está más allá la información que, durante las cuatro semanas de misión, pues se han ido desarrollando en los lugares de misión que ya antes hemos mencionado. Y bueno, yo creo que podemos ir a un nuevo corte comercial, a un corto de música, y luego regresamos para despedirnos y agradecer un poco, pues este espacio que se nos permite desde la diócesis de San Cristóbal, el seminario, para compartir con la comunidad diócesana del Táchira, pues también lo que nosotros somos y hacemos desde nuestro seminario. Entonces, vamos a un corte y regresamos con mucho más. Y ya en este último segmento, en esta última parte de su programa, de todos los viernes, Configurando Pastores al Estilo de Cripto, pues no nos queda más que agradecer también a la emisora católica del Táchira Radio Natividad, por permitirnos este espacio para compartir lo que hemos vivido, hemos visto durante este tiempo, también lo que hace la Iglesia Universal, la Iglesia Diosesana de San Cristóbal y el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. En este mes que comenzamos, que como lo decíamos al principio, va enrumbado en torno, o gira en torno a las Sagradas Escrituras por su gran santo, que fue el que las tradujo y compendió en lo que hoy llamamos Biblia, que es San Jerónimo, que se le daremos el 30, quien dice una frase muy importante, Ángel, y es bastante bueno que todos lo sepamos. Él decía, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo mismo. Y es bastante interesante esto, y es verdad, porque al final y al cabo, por medio de las Sagradas Escrituras, más la tradición de la Iglesia, y el Magisterio, pues se nos va revelando, se nos va mostrando todo lo que Dios nos ha ido revelando poco a poco, la fe que profesamos, la esperanza que tenemos como cierta, y la caridad que vivimos fuertemente cada día. Y si no es por la Sagrada Escritura, pues es complicado conocer a Jesucristo. Entonces es importante que en este tiempo que la Iglesia nos propone meditar, reflexionar en torno a la lectura de la Sagrada Escritura, pues que lo aprovechemos al máximo. Claro que sí. Les invitamos a cada uno de ustedes a que tomen la Sagrada Escritura, elijan un libro de la Sagrada Escritura al que más les atraiga, y dedíquenle este mes a ese libro. Puede ser Ruth, puede ser Job, el libro de Job, que es una trama demasiado hermosa. Puede ser incluso hasta el Génesis, el Apocalipsis, cualquiera que les llame la atención los evangelios, pero acérquense a las Sagradas Escrituras. Conozcan lo que tanto nosotros profesamos, lo que escuchamos todos los días, que a veces salimos de la Eucaristía y se nos olvida. Acerquémonos un poco más, acerquémonos al instrumento en el cual Dios nos habla. Algunos tips importantes que pudiéramos dar a los que nos escuchan para la lectura y el acercamiento a la Palabra de Dios. Primero, leerla como lo que es, como Palabra de Dios. No es una historieta, no es un periódico, no es un documental, no es un documento de historia, sino es Palabra de Dios y hay una manera de leerla, que la Iglesia lo ha practicado durante milenios. Se llama Lecho Divino, es una manera interesante y muy espiritual de hacerlo, que tiene una cantidad de pasos, la decimos rápidamente, son seis pasos. Uno, invoca, invocar a Dios para que nos asisten en el momento. Dos, lee, estamos leyendo el trozo del Evangelio, el trozo de la Escritura que hemos seleccionado, particularmente se nos recomienda, y es el segundo tics aquí en Intermedio, que comencemos a leer los Evangelios, particularmente el Evangelio de Mateo y de Marco, que son bastante más fáciles de entender para que podamos ir conociendo a Cristo y luego seguir expandiéndose a los otros libros de la Sagrada Escritura. Primero, invocar. Dos, leer. Tres, meditar. Ya vamos reflexionando, ya vamos dándole vueltas en la mente, diría, lo que Dios nos va diciendo y cómo llevarlo a nuestra vida, luego vamos contemplando, es decir, vamos imaginando aquello que nos va diciendo el pasaje, vamos lo haciendo propio para nosotros, para finalmente orar y dar gracias a Dios por lo que nos ha dicho y contar lo que pasa también en nuestra vida y finalmente el sexto paso que es muy importante que es actuar. O sea, lo que hemos leído, lo que hemos contemplado, meditado y orado, luego llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, esos tics son bastante importantes que podemos utilizar para ese acercamiento a la Sagrada Escritura, particularmente a los evangelios. Aplicar esta lectura no va a costar mucho, unos 30 minutos del día consta solamente para poder realizar una lección divina completa y para poder meditar perfectamente en la Palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por acompañarnos para conocer un poco más, para poder asombrarnos, como lo decía el Papa Francisco en su Carta Apostólica, asombrarnos de toda la riqueza que tiene nuestra Iglesia. Bueno, los invitamos a que sigan escuchando y sintonizando 101.7 FM o 95.7 FM Radio Natividad. También pueden vernos por la página radionatividad.tv.com y contactarnos bajo los teléfonos 0424-704-1430. Muchísimas gracias. Este fue nuestro programa Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo. Vamos bajo la dirección, bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Pasen todos una feliz tarde, Dios les bendiga y nos veremos próximamente con Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Nos vemos.